¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yarí? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yarí? El mes pasado en un baile, algo extraño sucedió Y de mi sombrero al aire, de mi rollo se lo llevó ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yarí? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yarí? Vio la noticia, la radio, la gente, la atención Pregunté por el estadio y nadie me dio razón ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yarí? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yarí? Prometí a mi corazón y a todos mis compañeros Atá toda la nación, que no encontrar mi sombrero Yo lo que quiero es mi pareja ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yarí? Que me lo diga la gente del Areíto, también de la Sibone ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yarí? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yarí? He preguntado a la gente de Santiago de Cuba ¿Tú lo han visto por allá por el Caney? ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yarí? Mi sombrerito está de lo más bonito y no lo quiero peiré ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yarí? Yo lo que quiero es que me busquen, lo que quiero es que me digan Compá, el que como ese no hay ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yarí? Y mira que bonito Voy a salir con la gente de San Felipe, La Guadalupe y Majabuajo También la gente de las Diablas ¿Quién ha visto por ahí mi sombrero de yarí, mi sombrero de yarí, mi sombrero de yarí, mi sombrero de yarí. Mi sombrero de yarí Yo lo que quiero es que busquen, lo que quiero es que me den mamá Mi sombrero de yarí Por favor, mi sombrerito, ¿dónde estará? Mi sombrero de yarí Ayúdame, te lo suplico, nene Mi sombrero de yarí A salir este domingo para la calle otra vez Mi sombrero de yarí Que me lo diga la gente de Cielo, compa Mi sombrero de yarí Por favor, que como ese no hay Mi sombrero de yarí ¿Dónde está mi sombrerito? Mi sombrero de yarí Mi sombrero de yarí Mi sombrero de yarí Mi sombrero de yarí ¿Dónde está que no lo veo? Mi sombrero de yarí Te lo pido, ayúdame a mi bollejo Mi sombrero de yarí Bueno, si no aparece Me vuelvo loco, 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 loco ¿Quién ha visto por ahí?